Sigo con mi tour por los pasillos de My Cosmetics Surgery y hoy estoy en la sede principal, acá en la Coral Way y les voy a mostrar unos procedimientos que les van a encantar y de primera mano porque yo misma me los voy a hacer, así que vengan conmigo Hola, bienvenida Les presento a Gretel y ahora van a ver la manga que se hace en el cuartico de Gretel Aquí mismo, en la zona de cosmetología de acá de la clínica Seguro Vienes preparada, relajada, te vas a hacer dos tratamientos que son totalmente indoloros, resultados inmediatos y la sonrisa es el mejor maquillaje, es así Como una sonrisa colgate como dice el dicho Quiero empezar porque me hablas un poquito de la conoterapia Creo que en mi caso me viene súper bien este tipo de tratamiento ya que el oído es como mi instrumento de trabajo, uno de mis instrumentos de trabajo Y me has dicho que es súper bueno incluso hasta para conciliar el sueño Es súper bueno, es súper bueno, la verdad que sí Es una técnica súper antigua, se viene poniendo como en boga ahora un poco Se ha tomado un poquitico el protagonismo de esta técnica porque es totalmente indolora Los resultados son inmediatos, relajantes A veces uno no prioriza lo que no se ve y realmente como no sabemos lo que hay dentro de nuestros oídos pues no lo priorizamos Pero ahí proliferan hongos, hay un exceso de humedad increíble A veces uno piensa que con los cutics pues ayuda un poquito más y al contrario Si tienes una producción excesiva de cerumen en ese caso lo que haces es de cierta forma pues empastarte esta área Con la conoterapia te ayuda a extraer ese exceso que realmente no necesitamos Y te ayuda también a eliminar esos hongos, a eliminar esas bacterias, te ayuda con la senosidia, a conciliar el sueño Es la técnica ideal para ti Seguro Ay que pena, yo voy a tener que mostrar todo lo que hay en mi sueño Es así Bueno, no me lo tengan en cuenta que si se lo hacen ustedes seguramente van a estar igual o peor que yo Pues comenzamos entonces Vamos ya Bueno, manos a la obra Bueno, manos a la obra Yo creo que después de hoy se me va a quedar aquí en la clínica el apodo de Canela El conejo de la matica Después de todo lo que me sacaron aquí de los oídos Nada, los invito a que sigan con nosotros que vamos para otro procedimiento 3-0-5-2-6-4-9-6-36 Apúrate y llama 3-0-5-2-6-4-9-6-36